Hola niños, el día de hoy vamos a hablar acerca del sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de órganos sensoriales, vías nerviosas y centros de procesamiento que nos permite interpretar la información que recibimos y transformarla en algún tipo de respuesta. El sistema nervioso, bien, primero todos sabemos que los seres humanos tenemos cinco sentidos. La vista, la vista con la que vemos a través de los ojos, el gusto, mmm, con el que disfrutamos de los sabores, el olfato que nos permite oler las maravillosas flores o perfumes. Bien, entonces, y también nos olvidamos el oído con el que escuchamos nuestra música, nuestra música preferida. Y el tacto, el tacto con el que sentimos las costillas, son las caricias a través de nuestra piel. Bien, pues el sistema nervioso es el que recibe toda la información captada por los sentidos, la interpreta y responde a cada situación. ¿Sabías que eres más inteligente de lo que piensas? El sistema nervioso se encarga de procesar todos los estímulos que recibimos para generar una reacción. Veámoslo. ¿Cómo es que su cuerpo interpreta la información que les doy y que ustedes luego vuelcan por escrito? La información que nos llega de lo que escuchamos y vemos va a nuestro cerebro. Este envía la orden a nuestras manos para que podamos describirla en nuestras carpetas. Muy bien, es decir, que hay órganos que reciben esa información llamados órganos sensoriales, que la envían al cerebro. Y este la procesa para provocar un movimiento voluntario, es decir, una respuesta motora. La señal sensorial debe viajar desde el órgano sensorial hasta el cerebro, y desde él va la respuesta hasta los músculos motores. Todo este conjunto de órganos sensoriales, vías nerviosas y centros de procesamiento se llama sistema nervioso. Sin embargo, no todos los músculos son movidos de manera consciente. ¿A alguien se le ocurre algún músculo que no sea controlado de manera consciente? ¿El corazón? Bien, el corazón se regula inconscientemente, al igual que los músculos de las vísceras y las glándulas. Entonces, el sistema nervioso, junto con el sistema endócrino, es el que regula y coordina todas las funciones del organismo, sean estas voluntarias o no. Comienza por recibir información para luego elaborar una respuesta y producir algún efecto. Para su estudio, se lo divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué es el encéfalo? Es la masa nerviosa que se encuentra dentro del cráneo. Allí podemos encontrar al cerebro, al cerebelo y otros órganos y glándulas. El sistema nervioso periférico, en cambio, está formado por todos los nervios que entran y salen del sistema nervioso central. Si estos nervios ingresan información al sistema nervioso central, se los llama sensoriales, ya que provienen de los sentidos, pero sí llevan información desde el sistema nervioso central hacia los órganos. Entonces, se denominan motores, porque producen algún tipo de movimiento, el que a su vez puede ser voluntario, también llamado somático, o involuntario, conocido como autónomo. ¡Mmm! ¡Qué aroma! ¿Qué estás cocinando? Pastas con salsa. Me abre el apetito. Bueno, dile a tu boca que tenga paciencia, porque falta un rato todavía. Yo le digo, pero no creo que me haga caso porque la saliva es involuntaria. Depende de nervios autónomos. De acuerdo, autónomo. Pon en funcionamiento los músculos voluntarios y ayúdame a poner la... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.